Cambio Climático, Biodiversidad y Desastres Naturales El cambio climático se atribuye a las condiciones naturales o acciones humanas que afectan la atmósfera y la supervivencia de todas las especies. En este foco, buscamos la conservación de la biodiversidad para mantener la integridad ecológica, el bienestar, la salud de los ecosistemas y el de las comunidades que los conforman. La Universidad CES aporta el foco de cambio climático por medio de la formación de profesionales de biología e ecología integrales y apasionados para resolver problemas del cambio climático que estamos afrontando. Además, por medio del conocimiento de la biodiversidad para procesos de restauración ecológica y así adaptarnos al desafío del cambio climático. La medición de la contaminación del aire aporta al foco de cambio climático en la medida que medir los contaminantes que están en el aire nos permiten tener más conciencia del aire que respiramos y cómo poder tomar acciones para mitigar los efectos sobre la salud de las personas. Mi formación como APH de la Universidad CES y Bombero me permite aportar conocimientos y habilidades para la atención de emergencias generadas por el cambio climático. El documental Ciénaga Plástica aportó al foco cambio climático dado que los microplásticos son un tema desconocido para la mayoría de las personas y gracias al saldo documental muchas entidades y personas pueden saber qué es el microplástico y pueden tomar mejores decisiones respecto a él. Tigrinus aportó al foco del cambio climático de la Universidad CES porque ayudó a visibilizar una situación que hay en el país y no solamente la visibilizó sino que logró transmitir sentimientos con esta especie y tocar las fibras de los colombianos para que hagamos algo por la conservación de ellos porque como diría Jacques Cousteau protegemos aquello que amamos pero solo amamos aquello que conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!